¡Suscríbete! Pero mientras llegue el día Me imagino de que es mía Y más le amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor aunque escondidas No tengamos ya que ver Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir Volar, ellos te frenan ¡Eh! Sé muy bien que sus papás Más y más le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que hace no está bien Y quizás hasta querrán Que me lleve para allá La tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde Y con amar, de contener De más que daño le hago un bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Es difícil aceptar Que me tenga que quedar Algún día sin usted Pero así que se tendrá Yo quisiera que jamás Pero mía usted no es Y quizás hasta querrán Que me lleve para allá La tristeza de una vez Daño yo no le hago al verde Y con amar, de contener De más que daño le hago un bien Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad De ser, de estar, de ir De amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan 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 Ey, ey, ey ¡Suscríbete al canal!